...primar los municipios y las instituciones donde tenemos equipos y estamos haciendo un buen trabajo, como puede ser el trabajo de Maite en el Parlamento Europeo, y donde tengamos estructura nos presentaremos y trabajaremos de la mano. Y en el caso de las generales consideramos que ahora mismo hay que reforzar el centro, hay que reforzar el centro político y no era el momento más adecuado para que Unión, Progreso y Democracia se presentara por separado, con lo cual trabajamos para reforzar ese centro político que consideramos necesario para los españoles. Ahora mismo hay partidos que han considerado que España quiere estar polarizada y dividida entre izquierdas y derechas y creo que precisamente eso no es lo que buscan los españoles. Los españoles sabemos a lo que nos ha traído la historia los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha y lo que queremos es un proyecto de centro fuerte y por eso estaremos colaborando directamente con Ciudadanos, incluso en la campaña del 28 de abril.